Rose Arianna M. Zegoban es una actriz y directora estadounidense de cine independiente. Ha trabajado en varios proyectos de Hollywood, entre los que se destacan Scream, Charmed, The Doom Generation, Elvis y Grindhouse. Rose M. Zegoban nació en Italia y fue criada en las comunas del culto religioso Niños de Dios, del que su padre Daniel era un misionero, siendo también líder de la capilla italiana. Rose se convirtió en modelo infantil a la edad de 3 años, ya que su padre tenía muchos contactos en la industria del arte. Apareció en Vogue Bambini y muchas otras revistas italianas. Aprendió a leer casi al mismo tiempo que a Posar, con 3 años, y a los 6 ya estaba leyendo clásicos como Der Eivano de Telltale Haart. La familia M. Zegoban se mudó a EEUU cuando Rose tenía 10 años. Allí, acabó viviendo en Oregón con su madre. Comenzó a trabajar a los 13 años. Tuvo varios trabajos temporales como camarera o acomodadora de cine. Rose se emancipó legalmente de sus padres a la edad de 15 años, e incluso se representó a sí misma en el juicio. De vez en cuando, Rose viajaba a Los Ángeles para visitar a un amigo actor. En 1990, hizo una pequeña aparición en un capítulo de la serie de televisión True Colors, y en 1992 tuvo un minúsculo papel en la película El hombre de California, como Nora. Sin embargo, 4 meses más tarde, un encuentro casual trajo a Rose M. Zegoban una nueva oportunidad, de la mano de Dedum Yen Areisian y un papel protagonista, el de Amy Blue. Tras el rodaje de Dedum Yen Areisian, M. Zegoban volvió con su padre y su tía a Seattle. Nunca se le pasó por la cabeza ser actriz y vivir de la interpretación. De hecho, utilizó el dinero de Dedum Yen Areisian para apuntarse en una escuela de esteticismo, sacarse el título y trabajar en el salón de belleza de su tía. Mientras trabajaba con su tía, Dedum Yen Areisian se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en enero de 1995, y Greg Araaki llevó con él a sus actores para promocionar la película. Poco después, decidió mudarse a Los Ángeles y continuar con la actuación. También tomó clases en la UCLA. En 1996, tuvo un pequeño papel en Biodome, como Denise. También interpretó a Jasmine Hoyle en la película Kiss and Tell. La creciente fama de la actriz atrajo al director de cine Wes Craven, que le dio el papel de Tatum Riley en la película Scream. En 1997, interpretó a George en el filme Lewis and Clark and George. En ese mismo año, participó en Going All The Way, y en la película Noirue. Esta cinta le dio la oportunidad de volver a trabajar con Greg Araaki, director de Dedum Yen Areisian, y actuó junto a Sian and Doherty, a la que unos años más tarde sustituiría en una popular serie de televisión. Como último papel en ese año, hizo de Miriam en el cortometraje Sid. A finales de 1997 conoció al excéntrico rockero Marilyn Manson, con el que estuvo a punto de contraer matrimonio posteriormente al estreno de la película Gamow. Manson acababa de mudarse a Hollywood. Además de su vida con Manson, MC Govan estaba muy ocupada rodando en 1998 Phantoms, su primera gran película desde Scream. Tras esta película vendría Sadie, donde interpretaría a Kathy Quinn. En este mismo año, firmaría como imagen de la marca de ropa estadounidense Bebe y protagonizaría unas campañas para ella. Además, interpretó a la psicópata Debbie Stranden de Balinde Fleshy. MC Govan protagonizó el vídeo musical, Comagüite, de Marilyn Manson, que también le compuso canciones y pintó retratos sobre ella. El siguiente gran éxito de Rose MC Govan vino de la mano de la comedia negra Joe Braycar, en 1999, donde interpretaba a Courtney Shane. Joe Braycar le supuso una nominación a los MTV Movie Awards. Ese mismo año tuvo un papel en un cortometraje llamado Sleeping Beauties, donde interpretaba a Snowy Yellow. En el año 2000, rodó cintas como Ready Turámbalo de Last Stop. Estuvo en Monkeybone y The Killing Yard antes de interpretar su papel más importante en 2000, la vulnerable Moira Kennedy en Strange Hearts. En enero de 2001, anunció que su relación con Marilyn Manson había terminado. En 2001, DWB le ofreció un contrato de dos años en la serie de televisión Charmed, como una hermana bruja perdida, Pai Gemathius. Aceptó, y lo que empezó como un contrato de dos años se convirtió en cinco años. A pesar del número de horas de rodaje que implicaba Charmed, Rose se las arregló para interpretar otros papeles, como en la comedia musical Stealing Bess, protagonizó una secuela biográfica de Elvis Presley, junto a Jonathan Dismayas, en Elvis, que se emitió por televisión, y participó en la película La Dalia Negra, de Brian De Palma. También en 2003 cantó, Super Fabulous, para el álbum de Betty Emotional Tecnaal allí. Mantuvo una relación con David Zinzenko, el editor de la revista Men's Health. La relación se prolongó durante tres años, a pesar de que David vivía en Nueva York y Rose en Los Ángeles. Finalmente, el 21 de mayo de 2006 se emitió en Estados Unidos el último capítulo de Charmed, que les dio un final feliz a las tres hermanas. Concluida su carrera televisiva la actriz regresó a la gran pantalla para rodar Grindhouse. La segunda parte la completaba Death Proof, de Quintan Tarantino, en la que también participaba M.C. Govan. Las películas se estrenaron en 2007. En 2008, sufrió un accidente de tráfico. El impacto del coche provocó que una patilla de sus gafas le cortara la cara. Por miedo a perder su ojo, se sometió a una cirugía a manos de un cirujano plástico provocando su drástico cambio de rostro. Tras Grindhouse, rodó en Irlanda 50 Dead Men Walking, junto a Ben Kingsley, en donde interpretaba a Grace, un miembro de Lyra que pertenecía a la jerarquía más alta. También tuvo un papel secundario en la serie Nip Bar Attack, entre 2008 y 2009. Interpretó a Thea Doura, Teddy, Rowe, una malvada doctora, durante cinco episodios de la sexta temporada. Además de regresar temporalmente a la televisión, tuvo la oportunidad de reencontrarse con Julian McMahon, antiguo compañero de rodaje durante la cuarta y quinta temporada de Charm. Rose también hizo un cameo en la película de Robert Rodríguez Machete, basada en el falso tráiler que marcaba el comienzo de Planet Terror. Después de coprotagonizar The The Wake el siguiente gran proyecto de M.C. Govan fue Conan el Bárbaro, una película de Marcus Nispal estrenada en 2011. En el filme, rodado en la primavera de 2010 en Bulgaria, interpretó a Mary Kay, una semibruja malvada. En 2014, apareció en el videoclip, Break the Rules, de Charlie XCX interpretando el papel de, The Siaparoum. Apareció en numerosos episodios de la serie Once Apaanatime, en la que interpreta a Cora, la reina de corazones. En 2017 M.C. Govan acusó públicamente al productor de Hollywood Harvey Weinstein de haberla violado a los 23 años y acusó a la industria de mantener una cultura de complicidad y silencio que permitía que sucedieran ese tipo de cosas. M.C. Govan había sido silenciada en el momento mediante un acuerdo de confidencialidad firmado por ella y Weinstein a cambio de una suma de dinero de 100 000 dólares. M.C. Govan fue activista por los derechos de las víctimas de abuso sexual durante muchos años previo a que se descubriera lo sucedido con Weinstein. M.C. Govan empezó a posar para prestigiosas revistas como Vogue Bambini a la edad de 3 años, en Italia. Debido a su andrógino aspecto, posaba como un chico. Esas fotos, de los años 70, son muy raras y prácticamente imposibles de conseguir. Sin embargo, en 1996, M.C. Govan volvió a posar, esta vez para la portada de un disco homenaje a Henry Mancini. Apareció caracterizada como una fen fetal de la época, pistola en mano. Y no fue hasta 1999 que M.C. Govan volvió a posar, esta vez para Versace. Apareció en un suplemento especial de la revista Interview junto a Donetel Versace, Missy Jotili, Kim. También fue modelo para una conocida marca de ropa estadounidense, Bebe. Apareció en varios carteles usando sus colecciones, durante 1998 y 1999. El ajetreo como actriz la obligó a dejar a un lado su carrera como modelo. Sin embargo, en 2009 volvió a posar para la marca estadounidense Bloomingdale's, en el catálogo de una nueva colección. Apareció en varios catálogos, carteles promocionales y en la campaña, luces, cámaras, moda, vistiendo algunos de los vestidos de esa línea de moda. También protagonizó un anuncio comercial que se estrenó en televisión. En 2010, la cadena de cómics en Scope Entertainment usó su imagen para el desarrollo del cómic de Charm. Basándose en sus medidas y sus rasgos físicos, se construyó el doble de roce que protagonizaba, cada mes, los cómics de esta serie.